Se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿Pueden los invitados a la boda estar tristes, estando ahí el novio? Pero días vendrán en que le será arrebatado el novio, y ayunarán. Nadie pone un remiento de paño nuevo en un vestido viejo. Porque el pedazo entero tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni tampoco se vierte vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros revientan y el vino se derrama, y los cueros se pierden. ¡No! El vino nuevo se vierte en pellejos nuevos, y así ambos se conservan. Palabra del Señor Días vendrán en que le será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Reverendo Joaquín Fortuny y Vizcarro Cunit, Tarragona, España Hoy notamos cómo con Jesús comenzaron unos tiempos nuevos, una doctrina nueva, enseñada con autoridad, y cómo todas las cosas nuevas chocaban con la praxis y el ambiente dominante. Así, en las páginas que preceden al Evangelio que estamos contemplando, vemos a Jesús perdonando los pecados al paralítico y curando su enfermedad, mientras que los escribas se escandalizan, Jesús llamando a Mateo, cobrador de impuestos y comiendo con él y otros publicanos y pecadores, y los fariseos subiéndose por las paredes. Y en el Evangelio de hoy son los discípulos de Juan quienes se acercan a Jesús porque no comprenden que él y sus discípulos no ayunen. Jesús, que no dejan nunca a nadie sin respuesta, les dirá, ¿Pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. El ayuno era, y es, una praxis penitencial que contribuye a adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón, catecismo de la iglesia, y a impetrar la misericordia divina. Pero en aquellos momentos, la misericordia y el amor infinito de Dios estaba en medio de ellos con la presencia de Jesús, el Verbo encarnado, ¿cómo podían ayunar? Sólo había una actitud posible, la alegría, el gozo por la presencia del Dios hecho hombre. ¿Cómo iban a ayunar si Jesús les había descubierto una manera nueva de relacionarse con Dios, un espíritu nuevo que rompía con todas aquellas maneras antiguas de hacer? Hoy Jesús está, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y no está porque ha vuelto al Padre, y así clamamos, ven, Señor Jesús. Estamos en tiempos de expectación. Por esto, nos conviene renovarnos cada día con el Espíritu nuevo de Jesús, desprendernos de rutinas, ayunar de todo aquello que nos impida avanzar hacia una identificación plena con Cristo, hacia la santidad. Justo es nuestro lloro, nuestro ayuno, si quemamos en deseos de verle, San Agustín. A Santa María le suplicamos que nos otorgue las gracias que necesitamos para vivir la alegría de sabernos hijos amados.